Antes de comenzar el vídeo dale like, suscríbete, y activa la campanita. Warmi Danza, con, Kori Kiyacha, versus Guerrerita. Al final podemos ver, la prueba de sangre. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ya los mamita! ¡Síguenlo, síguenlo, síguenlo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ají! 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 ¡Mírale! ¡Ajá! ¡Ají! ¡Rico! 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 ¡Mamacita! ¡Ay ay ay mamacita por favor! ¡Montróname! ¡Wooow! ¡Mata! ¡Mata! ¡Qué tan sensualísima! ¡Mata! 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 Máxima y amerita Ahí el cúmico te aplaude Sácale, señora Sacra Despacito, sácale Órale, así Dios mío Échete, hombre Ajá, ajá Máxima y amerita De la Issa y Ocho Dios mío Ajá Ahí está la asistenta Los amados, señor Para Jolini de Acha Jolini Ajá Ajá Como así te abro el toque, dice Como es tu comida Hace un boquitillo de la iglesia Condenado Los amados Los amados Y el retador Ayoyanto Sí, ahí está El internacional de Ayoyanto y el retador Ajá Dios mío El popular de Ayoyanto Es popular de Ayoyanto Ahí está lo dice Cuidado con mi gorrito Ajá, ajá, ajá Golcita De adelante Maxima y el delante Despacito Despacito, depacito ¡Órale! Oh, qué astucia Guiúme Qué registrante Unter aối La vacina linda, ahí está, ahí está, corriendo con el guilleta, valor, discreta, agilidad, trabando los 1 de las 2 horas, ahí está, los aplausos, señores, señores, señores. Seguirá con el fondo frente a Conte Gato, ahora, atención, punto maravilloso, atención, más de lociones en el estadio Huacayo, y ahora quito frente a la seminaria con Iquicacha. ¡A la noche, ya! ¡Qué bonita! ¡Señores y señoras, damas y caballitos! ¡Público maravilloso! ¡Aquí está la lacrera humana con medelita! ¡Paso frontal, paso montaña! ¡Convertiéndose como tu padre de San Ináviga! ¡Ayacucho! ¡Cómo te quiero mucho, Ayacucho! ¡Aguro sensacional que está pasando hoy! ¡Hoy 3 de dinero en los 3d9! ¡Ele 20 de dinero en los 3d9! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Señores y señoras, ahí está tu guerrerita, que nos manda toda la crueldad, toda la agilidad, y la mujer de la lucha, la de mi danza de mucho! ¡Ay, no hay aplausos! ¡Venga los aplausos! ¡Que se sienten los aplausos de las palmas! ¡No se olviden, el Estadio Buenos Aires! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Sentor Nacional de Luchas de Pasos! ¡El Estadio Bancario! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Aquí está, vidrio, señoras y señores! ¡Aquí está, Luchas y señores! ¡Aquí está, señores! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Con dos armas! ¡Este se ablande, señoras y señores! ¡Con la policía! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!